Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valpona y aquí os traigo el primer capítulo de mi nueva serie y primera de Xbox One que voy a subir al canal. Estamos hablando de Deep Rising 3, la nueva serie que veréis en el canal a partir de hoy. La serie en España la subiré de lunes a viernes y en el resto de países fuera de España la subiré de domingo a jueves. Como siempre en la descripción del vídeo encontraréis los horarios exactos a los que subiré la serie según vuestros respectivos países. Y no solo eso, también vais a encontrar un montón de información sobre el juego, la ficha técnica y como siempre enlaces a mis principales redes sociales por si queréis agregarme como amigo o simplemente seguirme en cualquiera de ellas. Aprovechar ahora la oportunidad y uniros a mi ejército de Facebook porque algún día dominaremos el mundo. Y ahora, bromas aparte, comenzamos. En primer lugar, los capítulos de la serie van a tener una duración media de unos 30 minutos aproximados. Minuto arriba, minuto abajo, como siempre van a estar comentados en directo por un servidor y van a estar grabados en 720p HD. Este juego salió hace unos meses con el lanzamiento de Xbox One y puede que algunos de vosotros ya la hayáis visto en otros canales. Aún así, os sugiero que me deis una oportunidad y veáis los primeros capítulos porque los juegos cambian mucho en función del youtuber que los comenta. Y aparte, un juego de estas características que se puede jugar de muchas formas distintas, es posible que yo la juegue de una forma totalmente distinta a la que vosotros ya la hayáis visto en otro canal. Así que os sugiero que os veáis los primeros capítulos. Si os gustan los zombies, si os gustan los videojuegos, si os gusta el apocalipsis, no os podéis perder esta serie porque promete ser apasionante. Y ahora vamos a comenzar. He estado probando un poquito el juego previamente, 10-15 minutos, haciendo pruebas de grabación, viendo si podía comentar con el Kinect activado, que finalmente no voy a poder comentar con el Kinect. He tenido que desconectarlo. Vamos a reiniciar la historia y vamos a comenzar una nueva. Vamos allá. En primer lugar, voy a elegir un jugador para que no se una ningún Giri indeseable a mi partida. Menudo fastidio sería que se uniera el típico Giri paquete, ¿no os parece? Pues bueno, elegimos un jugador y comenzamos. Vamos a ver la introducción y a ver qué nos encontramos. Gracias. 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 Tengo que buscar cómo salir. Moriremos todos. ¿Habrá alguien dentro? No sé por qué me hice voluntario. Pero lo primero, como veis, esto es un pequeño tutorial que nos va a indicar los controles básicos del juego. Lo primero que tenemos que hacer es curarnos, restablecer la salud. Vamos, nos vamos a comer un aperitivo. Así que nos lo comemos con bolsa y todo. Y parece que está un poquito mareado, ¿no? Nick Ramos, tío, ¿te encuentras bien? Bueno, habrá que seguir buscando un poquito más de comida. Aquí tenemos un bocata redondo. Pues para adentro también. Sí, señor, se va a poner morado Nick Ramos hoy. ¿Podemos continuar? Pues continuemos. Cogemos la llave inglesa, grande, y a machacar la puerta. Claro que sí. Sí, señor, tres golpes, nos ha dolar la puerta. Ya no hacen las puertas como las de antes, ¿verdad? Bueno, como veis, el juego gráficamente está muy bien. Sobre todo el diseño de los personajes. La piel, las texturas de la piel y todo están muy bien hechas. Continuemos. Veo una pala, me la voy a llevar también por si acaso. Tengo que enterrar a alguien. Vamos allá. Rodamos. Perfecto. Y ahora vamos a machacar la puerta con un ataque fuerte, pulsando el botón I. Claro que sí. Sí, señor. A batear, se ha dicho. ¿Hay alguien ahí? Parece que por aquí no hay nadie. Teniendo en cuenta que es una zona de cuarentena, eso no es buena señal. Y anda que a Nick Ramos ya le vale meterse en una zona de cuarentena. Yo no me meto en una, ni que me paguen. Pero bueno, continuamos avanzando un poquito más. Y a ver qué encontramos. Gracias. 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 Bueno, pues hay que encontrar una salida. Y tenemos una linternita. Recuerdo que en juegos anteriores con una linterna y con joyas podíamos hacer un sable láser. A ver si encuentro joyas por ahí y me hago un buen sable láser. Como veis, esto está infestado de zombies, me siento. No sé si habéis visto la película de Jurassic Park, cuando meten una cabrita en la jaula del Rex. Pues yo me siento más o menos como esa cabra ahora mismo. Suerte que los zombies están, por el momento al menos, están tras las vercas. Vamos zombies, aquí está la merienda. ¿Quién quiere un pequeño bocadito? Pues os vais a quedar con las ganas, porque Nick Ramos no se presta a que os lo comáis. Bueno, como veis, nos marcan en el mapa el punto al que tenemos que dirigirnos. En amarillo, se ve bastante, ¿verdad? Pues sigamos avanzando. Espero que se vea bien gráficamente la calidad del vídeo. Ya me diréis en los comentarios qué os parece la calidad a la que estoy subiendo el vídeo. Y sobre todo, ¿qué os parecen los gráficos? Me caches en tu prima montando a caballo vestido de bombero nazi. Maldito bastardo de pacotilla. Quiero machacarte. Quiero... A ver, ¿dónde están las armas? Toma palazo en toda la cabeza. Strike, home round y eliminado. Ahora vas y lo cascas, hombre. Por listo. ¿Para qué aprendas a no meterte con Nick Ramos? ¡Uy, fiera! Un momentito. Un hacha, un hacha, un hacha. El hacha mola. El hacha mola mazo. Y no me fío ni un pelo de los zombies que hay por aquí por el suelo, porque siempre que pasas al lado suyo, ¡clah! Te la clavan, ¿sabes? ¿Qué os he dicho? Me caches en la marcia antes lo digo. Un momentito. Linterna, linterna, linterna. Vamos a intentar pasar de los zombies en primer lugar y así acabaremos antes, porque si me pongo a enfrentarme a ellos me tiro aquí cuatro horas y media y esto es el comienzo de la serie. Ya tendremos tiempo de enfrentarnos a los zombies y que tenemos aquí una pistola táctica. Pistola táctica, a ver, por si acaso, sabía yo que tenía que dejar un arma. Bueno, de momento no la voy a gastar, ¿de acuerdo? Me pongo la linterna. Vamos a intentar esquivar a los zombies en la medida de lo posible. Vamos a subirnos por aquí, por el camión. Y a seguir todo recto. Parece que de momento el camino está bastante despejado. No es que haya muchos zombies, así que podremos avanzar tranquilamente, espero. Porque parece que por aquí no hay salida. ¿Qué tenemos aquí? Un tubo de escape. Ahí se va a quedar. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Hemos salido ya de la zona de cuarentena? Va a ser que no. No hay salida. Muy bien, Nick Ramos, eres un hacha. ¿Y ahora qué hacemos? Volveré al restaurante. Claro que sí, Ramos. Nunca pierdas la esperanza, eso es lo último que se pierde. Un momento, ¿qué restaurante? Pues nada, volvemos por donde hemos venido. Y yo alucino con este chico, se lo toma con una calma, parece que está de domingueo. Vale, es que claro, si es de esperar, si estás ahí delante de los zombies que tienen hambre, pues normal que rompan las verjas. Es como la cabrita que os he dicho antes, delante del Rex. ¿Qué esperáis que pase? Pues que el Rex se la zampe con patatas fritas. Sí, señor. Afortunadamente ha reaccionado deprisa y ya ha abandonado la zona de cuarentena. Esperemos que no haya pillado nada contagioso. Y bueno, hemos ido de Guatemala a Guatepeor. Salimos de zombies, ¿y qué tenemos enfrente? Más zombies. Teniendo en cuenta que es un juego de zombies, pues bueno, era de esperar. Atención, ¿pero dónde vas masoquista? Llega a haber un barranco de 400 metros y no lo cuentas. Este chico me parece sorprendentemente masoca. ¿Soy el único? Decídelo en los comentarios. Esa boca, chico. ¿Y qué tenemos ahí por si fuera poco? ¿Un avión que viene hacia nosotros? ¿Qué me estás contando? Hoy es nuestro día de suerte sin ninguna duda. ¿Qué va a ser lo siguiente? Guau. Qué guapo. Qué guapo, espero que no haya víctimas dentro, por supuesto. Y si hay gente dentro, que sea zombie, ¿vale? Esperemos. Microsoft presenta... Una producción de Capcom Vancouver. Oh, qué chula la intro, ¿no? Es como muy, muy a lo 007. No sé si habéis visto cualquier película de 007, pero... Deep Rising 3. Habéis visto qué inglés más bueno tengo. He estado practicando para decir el nombre bien. Y seguramente, aún así, lo diré mal. Pero bueno, chicos, con esto comienza esta nueva serie en el canal. Ya os he dicho, de lunes a viernes en España, de domingo a jueves en el resto de países fuera de España. Espero que os guste y espero vuestras opiniones en los comentarios. Ya sabéis que para mí vuestra opinión es fundamental. Y he querido subir esta serie porque quería subir contenido distinto. Últimamente estoy subiendo mucho Lego. Y yo sé que hay mucha gente que hay suscrito a mi canal. Algunos os gusta Lego, pero tampoco es que os apasiona demasiado. Y por eso quiero traer contenido distinto. Poco a poco voy a ir trayendo nuevas series. Incluso es posible que hoy mismo o dentro de pocos días estrene otra serie más. Así que es posible que suba dos series al día. Pero todavía no está confirmado, ¿de acuerdo? Antes tengo que probar el juego. Y si está chulo, tendréis una nueva sorpresa en pocas horas o en pocos días en el canal. Y bueno, después de esta pequeña intro. Ahí están los zombies, churros cadetes. Esto me recuerda a la serie de Perdidos, ¿os acordáis? Los que la hayáis visto, el primer capítulo. Buenísima serie, por cierto. Aunque tiene un final bastante malo. Pero aún así merece la pena verse la serie entera. Y el último capítulo, dejarlo e imaginarse nuestro propio final por nosotros mismos. Y creamos, tío, no pierdas la cabeza todavía. Tranquilo, tranquiliza. Té. Vamos allá. Ya estamos aquí otra vez. Ve a la cafetería. Pues vamos a la cafetería. Lo intentaremos. Oh, qué bonito. Gráficamente me gusta mucho el juego. Leí en algunas revistas que decían que este juego podría haber salido para Xbox 360. Y yo digo, eso no lo creéis. No os lo creéis ni vosotros. También he leído que puede haber hasta mil zombies en pantalla. ¿Sabéis lo que son mil zombies? Pues mil zombies son muchos zombies. Bueno, a ver, un momentito que me voy a tomar un zumito. Ya sabéis que el zumo es muy bueno y tiene muchas vitaminas. Así que a beber zumo se ha dicho. Si queréis estar tan fuertes como Nick Ramos. Y ahora, bromas aparte, continuamos. Que no es una broma, que el zumo es muy sano. Pero lo dicho, vamos a continuar cuidadito con las turbinas que son capaces de absorbernos. Y veo a un tío ahí que... Vale, nada. Iba a decir que seguramente tendré que ayudar, pero no puedo ayudarlo. No puedo resucitar a los muertos. Por ahí había otra chica también. Emilia ha muerto. Era evidente. No podía salvarla. No soy Dios. No controlo el tiempo. No soy Superman, que puedo dar vueltas alrededor del planeta y hacer que retroceda el tiempo. Desafortunadamente para esta chica Cindy. Vale, ahora me acabo de dar cuenta que si subo por los coches que están ardiendo, me quemo. Es real en ese sentido. Ya ahí tenemos... Eso es el avión, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos a intentar no pasar por encima de llamas, porque si no voy a acabar torradete. Ey, 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 ey. Dejadme tranquilo, cabronzotes. ¿Qué os he dicho? ¡Que me dejes tranquilo! Vamos a continuar rodando, que es el truquito para que no nos pillen los zombies. Ey, 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 ey. Ese estaba bien escondidilla ahí, no lo había visto. Bueno, a ver que nos encontramos. Atención a la manada de zombies que os había dicho que podían mostrarse muchos zombies en pantalla. Aquí no habrá mil, pero puede que haya unos... No sé, 150, 200, no llegará a 200. Y bueno, menudos aviones más grandes tienen aquí, ¿no? En este juego. Increíble. Menuda cantidad de espacio desaprovechado. Bueno, vamos a bajar con cuidadito. E imagino veo a un tío ahí que se llama Duncan, como la dieta. No lo va a contar, así que buen viaje, Duncan. Nos vemos en el más allá. Y vamos a tener que ir sobre los coches, sobre los coches, porque si no, no vamos a poder pasar. Así que, en primer lugar, vamos a bajar por aquí con mucha precaución, amigo conductor, que si no, vamos a acabar siendo pasto de los zombies. Y no queréis eso, ¿verdad? En el primer capítulo. Tengo que deciros que este juego ya es la tercera entrega. Yo ya he jugado a las dos entregas posteriores, es decir, Deep Rising 1 y 2. Y los dos me han encantado. Bueno, aunque el primero fue increíble para mí, fue el mejor. De hecho, me lo he pasado como unas 10 veces, como mínimo. Y no os exagero, me los he pasado muchas veces. Y si esta serie tiene éxito, quién sabe. En el futuro a lo mejor os subo las dos entregas anteriores, que creo que pocos youtubers han subido. Por lo menos Wallthrux, ya sabéis que yo subo Wallthrux. Seguimos avanzando a buen ritmo. Apenas me han tocado los zombies. Voy bastante bien de vida, si no fallan mis cálculos. Mata zombies para ganar PP, claro que sí. Pero ahora no quiero matar zombies. Quiero largarme de aquí rápido, ir a la cafetería y tomarme un espresso con mucha bomba. Vamos a ver. Me voy a pasar el juego rogando al final, ya lo veréis. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Muy bien. Cuidadito, cuidadito, porque si llego a ir corriendo estoy seguro que me hubiera caído en el agujero. Y en el agujero no habrá nada bueno, ¿verdad? Vale, me acaban de ver los zombies. Vamos a ver si les apetece un bocadito de Nick Ramos y vienen hacia mí. Y así podré continuar avanzando, porque si no va a ser bastante difícil. Vamos, guapetón, ven aquí. Pégame un cachete en el culete. Perfecto, podemos continuar. Un momentito, que veo aquí un rico refresco. Vamos a bebérnoslo. Hemos subido un poquito de vida, aún nos falta un poquito más. Pero bueno, tranquilos que ya encontraremos algo por ahí que nos suba un poquito más la vida. Ya casi estoy donde, ¿vale? ¿Qué os he dicho? Aquí tenemos otro agua mineral, pone. Bueno, yo me la bebo. Cogemos la linterna y continuamos. Un momento, ¿eso qué es? Vale, una llave inglesa, no me interesa. Continuemos. Hemos llegado a la cafetería por fin, gracias a Dios. Parece que hay supervivientes dentro. Afortunadamente no estoy solo aquí en la ciudad. Menos mal. Vamos, 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 vamos. Joder, ¿qué coño ha sido eso? Como si no tuviéramos ya bastantes problemas. ¿Estás bien, Nick? Hola, Annie. Pensé que erais historia. ¿Habéis encontrado algo? Quizá comida o armas. Encontré esto ahí fuera. Tal vez sea útil. Tengo que irme de aquí, tío. ¿Tienes familia con quien ir? ¿Padres? No tengo a nadie. Yo tampoco. A veces es casi mejor así. ¿Es tu última dosis? Casi no tenemos suministros. ¿Sabes? Si los de tu calaña usasen los chips de zombrex como ciudadanos responsables, no estaríamos así. Los están siguiendo con el jefe, estos son prisioneros. ¡Respetan la ley! Los chips tienen zombrex, hacen que los infectados no se vuelvan zombis. ¿En serio? Pues no han funcionado demasiado bien. Los ilegales solo dais problemas. ¿Queréis cerrar el pico de una vez? ¡Los van a oír! ¿Por qué no te tranquilizas? Mientras estén fuera, no hay de qué preocuparse. ¡Apágalo, apágalo! ¡Apágalo, apágalo! ¡Oh, no! ¡No quiero morir! No, 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 madre, madre, todo saldrá bien. Vale, vale, no dejaré que te pase nada. Oh, Peter, tengo miedo. Oh, Dios mío. Mira eso. Parece que recuerda algo de cuando vivía. ¡Vamos a morir todos! ¡No, madre, no! ¡No salgas ahí! ¡No, amigo, no! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Joder! ¡Vale, escuchad! ¡Preparaos para correr! ¿Dónde vamos a ir? A mi taller, en Ingleton. Los muros son gruesos. Ganaremos tiempo para pensar. Tal vez funcione el televisor. Sí, hay que salir perfecto, pero no iré a ningún taller. Hay gente esperándome. Niña, estarás mejor con nosotros. Correré el riesgo. ¡Annie! Nick, los zombies entrarán en cualquier momento. ¡Hay que hacer algo! No hay con qué ganarlos. Se te da bien arreglar cosas. Aquí hay de todo. A ver si consigo apañar algo. Bueno, bueno, chicos. Ya estamos aquí de nuevo. Y yo creo que nuestro querido Nick se ha enamorado de la señorita Annie, la rubita que acaba de salir por patas. Esperemos volver a verla sana y salva. Es decir, que no esté convertida en zombie. Y vamos a ver lo que tenemos que construir. A ver qué invento se saca de la manga el señor Ramos. Vamos a pulsar el botón y vamos a... ¡Qué rápido se combinan los objetos, ¿no? Ha sido a gusto crear objetos. No como en otros juegos, en otras entregas de la saga que teníamos que hacer auténticas virguerías. Mazosierra. ¡Mola mazo! ¡Sí, señor! Y ahora, ¿qué hacemos? Muy bien, gente. Tenemos que salir por la puerta de atrás. Lleva a todo el mundo al garaje de Ronda. Pues venga, vámonos para el garaje de Ronda. Creo que por aquí está la salida, supongo. Correcto. Y, cómo no, zombies adiestro y siniestro. Vamos a ocuparnos de ellos. Y a probar mi nueva arma. La mazosierra. ¡Qué mola mazo, por cierto! ¡Yija! ¡Cómo mola esto! Hemos alcanzado el nivel 2. ¡Perfecto! He ganado puntos de atributo. Esto podremos canjearlo para subir las habilidades. Eso ya lo haré luego, cuando tenga alguno más. ¡Perfecto! Ven aquí que te voy a serrar en 2. ¿Podemos continuar? ¡Perfecto! Pues venga, raudos y veloces. A ver si me siguen los compañeros rápidos y no son tontos, como los compañeros de otros juegos. Cuya inteligencia deja bastante que desear. A ver, digo yo, ¿con tantos coches por aquí no hay ninguno que funcione? No. Muy bien, hoy es mi día de suerte, eh. Os lo vuelvo a repetir. Momentito. Vamos a ver si hay algo por aquí de provecho. No. Es porquería. ¡Qué suerte la mía! Ahí va. Ese coche parece que funciona. Me lo pido. Vale, pero antes hay que bajar. Eh... What the fuck? Baja la barricada. Bajemos la barricada, pues. Un poquito lenta, ¿no os parece? Vale, ahora es más rápida. Perfecto. Sube al coche. Me lo han dejado aquí aparcado con el depósito lleno. ¡Qué amable! ¡Sí, señor! Venga. Démonos el piro. Atención, que atropello. Dejen paso, por favor. Señora con bebé. Dios mío, cómo saltan los zombies. Atención, que los voy a poner en órbita. Vemos otro coche ahí. Vale, según parece, los coches que tienen las luces de emergencia encendidas son los coches que podemos manejar. Pues bien, perfecto. Ahí tenemos otro, ¿veis? Atención, que tiro de freno de mano. Uf, que se me va el coche. Mira, hay más gente viva. Hay más gente viva. Pues vamos a ayudarla, hombre. Voy a hacer aquí el salvador de la ciudad. Bájate del coche, bájate del coche y reparte amor. ¡Vamos! ¿Sigue vivo? No lo veo, si sigue vivo. No te veo, amigo. ¡Ey, suéltame, bastardo! Pues no lo veo al chico. Vamos a ocuparnos de los zombies y a continuar con nuestro camino. Perfecto, venga, ya podemos irnos hacia el taller. El tipo que había aquí en peligro no sé dónde está. Ha desaparecido. Espero haberlo ayudado. No sé. Perfecto, hay un helicóptero que nos impide seguir avanzando. Por lo tanto, habrá que rodear la manzana. Vamos a ver si por aquí hemos visto una moto y una máquina excavadora. Que imagino que podremos usar. Pero eso ya lo haremos próximamente. Porque tenemos un poquito de prisa. Y en la excavadora no creo que quepamos los tres. Salvo que se monten... ¡Uy! ¡Atención, que ha sido eso! Salvo que se monten en la... En la cosa esa que excava. Perfecto, aquí está el taller. Llevo a dos zombies colgados. Vamos a dejarlos por ahí. Perfecto. Frenamos. Y abajo. Vamos a ocuparnos de este. Simon dice, ¡muere! O mejor dicho, Rick dice, ¡muere! Perfecto. Vamos para adentro. Pensaba que no saldríamos de esta. ¡La ciudad está jodida! Parece que todo el país está igual. ¿Dónde está la policía? ¡Y el ejército! Aquí estaremos a salvo un tiempo. Echa un vistazo, asegúrate de que no haya ninguno dentro, ¿vale? Nada más. En un momento, este tipo lleva un chip GPS de Thombrax justo ahí. ¡Eh! Se supone que inyectan Thombrax a los infectados para que no se transformen. Y si se transforman, eso permite rastrearlos. Vale, y no se trata de eso. Despejado. Esto no debió ocurrir. No debió ocurrir nada de esto. ¡Necesitamos noticias! Hay que saber qué está pasando ahí fuera y cuándo vendrán a ayudarnos. ¡Me cago en... ¡Otra vez la tele rota! Voy a tener que tocar esos cables. Puede que me lleve un par de horas, Nick. Estaría bien que salieras por ahí a ver qué encuentras. ¡Pero ten cuidado! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Eh, eh! ¡Alto! ¡Hola! ¡Socorro! ¡Estamos atrapados en...! ¡Oh, tío! Te veo mover la boca, pero no oigo nada. ¿Qué? No puedo oírte, tío. Tu micrófono está jodido. ¡Puedo oírte! ¿Me ves, verdad? ¿Me ayudas? ¿Eres un poli? ¿Soy un poli? Es así que suena. Soy un superintendente de limpieza de oficina. ¿Técnico? Sí. Cuando esta mierda empezó, salí corriendo. Me encerré en una sala de vigilancia. La defensa civil contra zombies, el ZDC. Sí, di con un cuerpo que mantenía la puerta abierta, así que me encerré aquí. Me llamo Jamie Flint. Veo tu camisa ahí, vaquero. Bueno, esta es la situación. No puedo llamar a nadie excepto a ti. Dios. No está tan mal, ¿sabes? Tengo una bolsa de patatas fritas y muchos monitores. Me estoy aprendiendo a usar el sistema de la defensa civil. Parece retornido. Tío, no te separes de esa cosa. Te llamaré si veo a alguien vivo que necesite ayuda. Además, podrías ayudarme con un par de cosillas adicionales, si te apetece. Escucha, esos ilegales tienen varios escotites por la ciudad. Hay uno en el motel. Al norte de donde está, se dice esto. Es perfecto para que la gente espere a que esto pase. Para guardar cosas. Ve a verlo y te llamaré más adelante. Muy bien, chicos. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pausar la partida. En primer lugar, vamos a dejar aquí este primer capítulo. Espero que os haya gustado mucho. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. En primer lugar, el juego, los gráficos, la calidad a la que he subido el vídeo, el doblaje. Y por supuesto, si os gustan los zombies o, por lo contrario, si os dan miedo. Y nada más. Como siempre, muchísimas gracias por verme y por aguantarme. Espero que hayáis disfrutado. Recordad puntuar con me gusta si habéis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana en el siguiente capítulo. Adiós.